Buenas chicos y chicas, bienvenidos al capítulo número 21 de Romhack Squad Bueno chicos, venía a traeros un capítulo un poco express, ¿vale? Porque me tengo que ir ya y no tengo casi tiempo Pero, como dije que iba a subir capítulo casi todos los días o todos los días No voy a dejar de cumplir mi palabra Así que, básicamente os voy a traer todo lo que he hecho hasta ahora Puto móvil de mierda Bueno, eh... Que no he parado de sonar, joder Bueno, básicamente lo que he hecho ha sido acabar este mapa, obviamente Como estáis viendo Y he añadido los movimientos, bueno, los permisos de movimiento Que se supone que ya está todo guay Se supone que no hay ningún error ni nada por el estilo Y me gustaría que me dijerais por los comentarios que os parece el mapa Supongo que lo próximo que haré será cambiar la animación de la hierba Ya que no me gusta nada ver la animación original Así que, probablemente lo próximo que haga sea cambiar la animación de la hierba Y seguramente lo haré en vídeo No mostraré el resultado directamente Sino que lo haré directamente en vídeo Para que aquellas personas que quieran hacerlo Lo hagan Ya que, incluso he visto hacks Muy reconocidos que no tienen la hierba cambiada Y es en plan... Joder, tío Cambiala que no cuesta nada Así que, chicos Espero que os haya gustado este mini capítulo Tenía que enseñaros algo Al menos algo Tenía que enseñaros algo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!